Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos, para yo respetarlo Lo desamor, lo que tú sientes, se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexos, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Veamos que no te encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bíper y no había conexión Mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Castilucio de corazón Mi amor, por Dios no me enganche No te enganche No te enganche No te enganche Necesita pa'l sin te atras